¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Tu alma Tu alma como un manantial Lleno mi vida también Fueron tus ojos por tu boca Fueron tus labios a tu boca Pues tal vez no hay paciencia De tanto esperar Más Tu llegada y más No sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé mirarte qué pasó Fueron tus labios Pero de ti me enamoré No sé decirte No sé si hermosar Ni deae No sé si hermosa Northwestern Miscostés No sé si hermoso buena Tu��es Tengo esas violaciones Fuera que aquí mana corre ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, pero ¿y cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé suplicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu alma como un balantial Hielo de invitar de invierno Fueron tus ojos ojos Y fueron tus labios altos Ay, fue tal vez la impaciencia De tanto esperar Un día tan más No sé No sé decirte No sé decirte Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Oye, oye, no dirá conmigo Pero de ti me enamoré Quiero intentar enamorarlo Pero de ti me enamoré Sin ti sin ti Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Yo no quiero vivir Pero de ti me enamoré No sé 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 de ti me enamoré Por siempre en mi corazón serás la excepción Hoy, cuánto tiempo disfrutamos de este hombre Que yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Si no te encuentras conmigo, mamita linda Yo me voy a Puerto Rico, me voy para tu familia A buscar una morena, me quita a mí la pena Pero de ti me enamoré Por eso sigo cantando Pero de ti me enamoré 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 So longa, me enamoré So longa, time, 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 time Gracias.